Bienvenidos de nuevo al curso de entrenamiento contra incendios de Five Alarm, donde el fuego está que arde. La competencia es dura y los choques no paran. Estos Monster Trucks están listos para regresar al peligro, para demostrar que tienen lo necesario cuando sube la temperatura. Tenemos el fuego, los choques y los mejores y más rápidos enfrentamientos feroces contra el fuego en busca de fama y fortuna. ¡Vaya! ¡Eso suena fantástico! ¿Estamos listos, amigos? ¡Esto es el gran desafío! ¡Camino a la Copa de Campeones! Cuatro camiones se han enfrentado a la peligrosa pista de entrenamiento y han salido un poco afectados. Tiger Shark se ha llevado la competencia con 10. Mega Greggs y Bigfoot hicieron equipo para hacer un dueto destructivo y cada uno tiene uno. Y Demo Derby saltó al fuego con 10 y una victoria en el desempate de la pista de carreras. ¡Veamos cómo les va a estos camiones con el calor! Recuerden, hay muchas maneras de apagar un incendio. Un bombero hábil usa todas las herramientas que tiene. ¡Sí, sí! ¡Eso es! ¡Estoy un paso adelante, Five Alarm! ¡Chocaré contra esos barriles de arena para que salgan volando y apaguen las llamas! ¡Yo lo llamo el golpe de arena! ¡Es arriesgado! ¡Lo reconozco! ¡Bone Shaker! ¡Tres, dos, uno! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡El chico malo Bone Shaker toma la pista! ¡Logra una gran elevación! ¡Destruye y aplasta! ¡Y aquí está su nuevo movimiento! ¡El golpe de arena! ¡Esta estrategia tendrá éxito! ¡Y Bone Shaker encuentra la respuesta para apagar las llamas! ¡Sin oxígeno, las llamas no arden! ¡Y Bone Shaker usó su arena para ahogar ese infierno! ¡Eso es! ¡Y con ese espectacular show de arena, Bone Shaker va a la delantera con 15 fuegos apagados! ¡Ahora veamos si Ray 6 puede sorprender y encender su camino a la victoria! ¡Acepto el reto! ¡Bien, Ray 6! ¡Piensa en todas las formas! ¡Gracias, Five Alarm! ¡Pero yo me encargo! ¡Una pequeña acrobacia le recordará esas llamas que yo soy el campeón! ¡Miren mi acrobacia! ¡Ray 6! ¡Nuestro residente está listo para enfrentarse al fuego! ¡Tres, dos, uno! ¡Es más grande, Scott Wheels! ¡La rampa extra le da al campeón una velocidad extraordinaria! ¡Y la rampa le da mucha destrucción apagando el fuego por doquier! ¡Veamos esa excelente carrera! ¡La velocidad extra, el estilo y confianza le dieron a este temerario un choque monstruoso! ¡Miren cómo se apagan esas llamas! ¡Un excelente desempeño del mejor competidor! ¡Con 26 incendios extintos, Ray 6 está en la cima de los practicantes! ¡Mejor a eso, Gunster! ¡Para ganar! ¡Tengo que hacer algo grande y sucio! ¡Ya sé qué hacer! ¿Estás listo, Gunster? ¡Tienes que enfocarte para enfrentar las llamas! ¡No te preocupes, Five Alarm! ¡Le puse un extintor a ese botón para lanzar espuma al fuego! ¡Gangster! ¡Es más grande, Scott Wheels! ¡Y Gunster se desvía del camino por su arma secreta! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¿Por qué no funcionas? ¿Qué le pasa a esta cosa? ¿Por qué no? ¡Me apagaron! ¡No olviden revisar su equipo antiincendios para que no terminen apagados! ¡Parece que después de ese despiste con el botón, Gunster termina con cero puntos! ¡Lamentablemente! ¡Pero otra vez veamos ese botón defectuoso! Podría verlo todo el día, pero tenemos que anunciar a un ganador. Todos hicieron un trabajo heroico en su entrenamiento de bomberos. Se enfrentaron al calor y se enfocaron en el problema. ¿Pero quién ganó? ¡Sí! ¡¿Quién ganó?! Cuando subió el calor, un camión estuvo por encima del resto. Por 26 fuegos apagados, Ray 6 es el ganador del primer concurso de entrenamiento de bomberos. ¡Buy, estuvo cerca! ¡Pan comido! ¡El fuego no fue tan difícil! ¿Qué es eso? ¡Una verdadera emergencia! ¡Un gato está atorado en la pista de carreras de desempate! ¡Vamos, Ray 6! ¡Se acabó el entrenamiento! ¡Debemos ir a salvar al gato! ¡Vámonos a toda velocidad! ¡Five Alarm toma la delantera y rompe las puertas! ¡Pasa la curva y pasa por la meta! ¡Five Alarm salva al gato! ¡Y Ray 6 es lanzado fuera de la pista! Con su rápida respuesta, el experimentado camión de bomberos les muestra lo que significa manejar la presión cuando aumenta el calor. Olvidaste la primera lección del entrenamiento, Ray 6. ¡Siempre estar preparado! ¡Gigatástico final para nuestro curso de entrenamiento de bomberos! ¿Cómo serán puestos a prueba los camiones en el próximo Gran Desafío? ¡Camino a la Copa de Campeones!